Y esto es un saborcito a pulpo So, 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 so que todo lo que so, 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 so que todo lo que so Ea, ea, la icotea, guau, guau, el chiqui guau Inaquina, la moquina que siga, que siga la fiesta Ea, ea, la icotea, guau, guau, el chiqui guau Inaquina, la moquina que siga, que siga la fiesta Jeje, con saborcito a pulpo Ahora So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so So, 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 so que todo lo que so Que siga, que siga la fiesta Ea, ea, secotea Guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina Que siga, que siga la fiesta Y esto es con saborcito a pulpo El soquito loco, el soquito loco Un, dos, tres, cuatro So, 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 soque toloque So, 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 soque toloque Ea, ea, la secotea Guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina Que siga, que siga la fiesta Ea, ea, secotea Guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina Que siga, que siga la fiesta Un, dos, tres, cuatro Y esto es con saborcito a pulpo El soquito loco, el soquito loco So, 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 soque toloque So, 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 soque toloque So